Los orígenes del fútbol se remontan a Inglaterra. La mayor parte del mundo lo llama fútbol, pero algunos países como América lo llaman soccer. Aunque lo es un juego de pelota, tal vez en el futuro todos lo llamarán fútbol. Las ropas que los atletas visten es una camisa, pantalones cortos y ellos también visten espinilleras por la seguridad. Ellos son como un cinturón de seguridad porque si ellos tienen un accidente, ellos pueden tener una menor probabilidad de lesión. Es un poco diferente de mi deporte porque no necesito ningún equipo para protegerme. Esto es difícil. Uno, dos, tres, cuatro. Este citar es todo uno más tiempo. Ok, uno más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Antes de hacer este proyecto cultural, pensaba que el fútbol probablemente era aburrido, pero ahora he estado mirando el mejor momentos fútbolísticos por una hora a hora. También, antes de no conocía las posiciones ni los regalos del fútbol, ahora creo que podría ser un delantero que soy rápido y fuerte. Y fútbol es un muy difícil deporte y yo admiro a cualquiera que puede convertirse bueno. Tal vez, si sigo practicando, me convertiré tan bueno como Cristiano Ronaldo, pues probablemente no, pero puedo esperar.